Grabo este vídeo porque me encuentro un poco indeciso. Antes de nada, voy a hablar del COVID-19, antes de nada decir que yo no soy antivacun. Solo quiero aclarar algo. Un presidente de una nación por ahí hace un mes que se vacunó, pero resulta que ahora está infectado. Yo soy una persona que dentro de un mes, estamos a 2 de abril y en mayo cumplo 65 años. Entonces, he cotizado 40 años en la seguridad social. Lo vuelvo a reiterar otra vez, no soy antivacun. ¿Por qué yo no tengo derecho? Sé que estamos en una situación difícil, sé que no todo el mundo tiene derecho a elegir y a pedir por boca, lo que sea. Porque, hombre, si has tenido una serie de deberes y de obligaciones, me agradaría tener algún derecho. Porque yo no puedo elegir la vacuna que yo quiera, primero. Segundo, si yo digo, mira, aquí tengo una serie de patologías o lo que sea, por favor, ¿podrías esperar a que, porque voy a hacerme un análisis, porque tengo la hemoglobina alta, por lo que sea, por lo que tal? Por favor, ¿podrías esperar un tiempo? No, ¿pierdes tu turno? Lo estoy preguntando. Por lo visto, ¿pierdes tu turno? ¿Cotizas 40 años de seguridad social? ¿Y no tienes derecho a, por lo menos, que se te tenga eso en cuenta? Los medios de difusión, salen los virólogos y todos los especialistas en COVID-19, diciendo que lo más grande que hay, lo mejor que viene es que todos nos pongamos la vacuna y así estamos inmunizados. Por lo visto, parece ser que no. Reiterando otra vez, porque esto hay que ponerlo muy claro, que no soy antivacuna y que por lo visto, pues, una persona que se haya puesto la vacuna hace un mes, pues, resulta que ahora está infectado como este presidente de esta nación. Por poner un ejemplo, también es cierto que estos efectos secundarios, pues, son de un millón, hay un par de ellos nada más o de personas nada más. Pero reitero otra vez, en España, cotizas 40 años y no tienes derecho, sé que tienes unos deberes y unas obligaciones que cumplir, no tienes derecho a simplemente elegir qué vacuna te quieres poner o si la puedes retrasar un poco y no perder el turno. Es simplemente una pregunta que formulo y dejo ahí en el aire. Muchas gracias.